En el mundo del fútbol hay un elemento clave que es el coste del factor trabajo, en definitiva lo que sería lo que le cuesta a un club su plantilla, no únicamente su plantilla desde la perspectiva del personal deportivo, sino también del personal no deportivo, no únicamente lo que le cuesta la plantilla en la perspectiva de los gastos de personal, sino que también hemos de introducir un elemento típico de lo que sería el sector del fútbol, que es la mordiación de los jugadores. Dicho de otra manera, para yo tener factor humano, no únicamente le tengo que satisfacer una retribución, sino que además lo he de adquirir, que sería el fichaje de jugadores. Esto es lo que en definitiva se plasma en este gráfico, que como podemos ver acá en rojo, estaría el gasto de personal de cada uno de los semifinalistas de la Champions League. Y luego, en lo que sería un color más rosáceo, lo que sería la amortización de jugadores. Ficho a un jugador, ficho a un crack, me cuesta 100 millones de euros. Si este crack lo voy a tener durante 5 años, divido los 100 millones de euros entre 5 años y cada año voy a amortizar 20 millones de euros. De forma y manera que cuando finalice la duración del contrato, el crack esté totalmente amortizado. Claro que a veces, igual lo que se hace es una renovación antes de que expire el primer contrato, para de esta forma suavizar el impacto de la amortización o porque confiamos en el crack. En este caso, el Bayern de Múnich, gastos de personal 167 millones de euros, menos que el Barcelona, 233, pero el Bayern de Múnich no es tan inversor de futbolistas como el Barcelona, la amortización de jugadores 43 millones en el Bayern de Múnich, 61 en el Barcelona. Mientras que el Borussia Dortmund, gastos de personal 80 millones de euros y 8,5 de amortización de jugadores. Y el Real Madrid, 234 millones de gastos de personal, 96, casi 97 de amortización de jugadores. Por tanto, esto demuestra que en el fútbol alemán, el gran club de referencia que es el Bayern de Múnich, tiene un gasto de personal que es más bajo que el Barcelona, aquí podríamos aludir también al tema de las distintas secciones del Barcelona, y que el del Real Madrid. Pero donde la desproporción es auténticamente impresionante, es al comparar el gasto de personal del Borussia con el Real Madrid. Y esto nos lleva, en definitiva, a lo que sería el impacto porcentual del coste del factor trabajo sobre los ingresos. Mientras que en el Bayern de Múnich, por cada 100 euros que se están ingresando, el coste del factor trabajo, es decir, gasto de personal más amortización de jugadores, representa el 56%, en el Barcelona, el 61%. En el Borussia Dortmund, solo el 45%. Y en lo que sería el Real Madrid, el 65%. Una lección muy interesante, de la cual se saca una gran conclusión. Aquí el tema está clave. ¿Quiénes son los dos clubes que alcanzan la final de la Champions? Aquellos que tienen el coste del factor trabajo más bajo. Con lo cual quiere decir que la eficiencia y el rendimiento de la plantilla es auténticamente de matrícula, de honor. No con mucho pagar a la gente, la gente estará más motivada. Necesita siempre lo que sería ADN y épica para lograr las grandes gestas.